La enfermedad renal crónica es una de las enfermedades más comunes que afectan a gatos de edad avanzada y por lo tanto es un objetivo importante de la salud felina. Aunque la enfermedad renal crónica sea menos común en perros, la salud renal sigue siendo un aspecto importante a tener en cuenta. Varios estudios en perros y gatos sanos demuestran que una cantidad suficiente de proteínas en la dieta puede ayudar a mantener una tasa de filtración normal en los riñones. Sin embargo, un exceso de fósforo puede ser perjudicial para los riñones. El fósforo es un mineral esencial que se encuentra en las fuentes de proteínas, pero al igual que la mayoría de los minerales esenciales, puede ser tóxico si se encuentra en niveles excesivos en la dieta. Una manera de definir la calidad de una fuente de proteína es según la cantidad de minerales que contiene, especialmente fósforo. Para mantener una función renal normal, se necesita una fuente de proteína de alta calidad con un nivel de fósforo apropiado. La gama veterinaria HPM contiene fuentes de proteínas de alta calidad de cerdo y aves que nos permiten conseguir una cantidad elevada de proteínas en línea con las necesidades nutricionales de los carnívoros, pero sin tener un impacto negativo sobre la salud renal. La gama veterinaria HPM también contiene un ingrediente funcional llamado quitosan, que puede ayudar a controlar las concentraciones séricas de fósforo. En resumen, una dieta equilibrada que contenga una fuente de proteína de alta calidad puede ayudar a mantener la salud renal en gatos y perros adultos.